La Guardia Civil rescata 96 animales maltratados o abandonados durante el año 2020 en la provincia de Málaga. Durante las intervenciones realizadas los agentes detectaron animales con heridas y enfermedades graves e incluso otros que habían fallecido por inanición. Se han realizado 106 inspecciones en instalaciones donde se han detectado más de 454 infracciones administrativas. Se han investigado a 27 personas por la comisión de los delitos de maltrato y abandono de animales domésticos.